Vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer del verso 8 hasta el verso 17. Si nos ayudan por ahí haciendo silencio, si alguien tiene que hablar, puede bajar hacia abajo. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acotenció también que un día pasaba Eliseo por Sumén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este hombre siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios, yo le ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Jesse a su criado, dijo a Jesse a su criado, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él, dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tu estado solicita con nosotros todo este esmero que tienes, que quieres que haga por ti, necesita que hable por mí al rey, por ti al rey o al general del ejército y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo y él dijo, que pues haremos por ella y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazará un hijo y ella dijo, no señor mío varón de Dios, no haga burla de tu sielva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Isaac, ayúdame que se apaga el iPad, please. Vamos a orar el instrumento del hijo mío. Agárralo ahí, lo que oramos. Inclinen su rostro y pídale al Señor que le hable en esta preciosa mañana. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí en esta preciosa mañana donde sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, se moverá o continuará moviéndose hasta como lo ha hecho Señor en esta convención. En el nombre de Jesús te pedimos que tome control, Señor, que te manifieste. Que tu gloria, Padre, Señor, toque cada corazón. Que sane al que está enfermo, que liberte al que está cautivo, que rompa el yugo si hay alguien que tiene atadura. Señor, y si alguien necesita salvación, de alguna manera tú lo conectas a esta palabra y a este servicio en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Padre, que tu palabra, que es poderosa para hacer cosas sobrenaturales, Señor, en esta hora. Tú quite a mí, Señor, Dios mío, Padre, y te ponga tú, Dios. Que esa palabra corte como esa espada que es de dos filos y penetre el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Un aplauso, Señor. Yo quiero ponerle un pedacito, no va a ser ni un minuto, de una canción y preferí hacerlo aquí para ahorrar tiempo. Escuche. Me lleves más adentro Don de mi mano, no la sueltes nunca más Qué hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Lléveme a un lugar Donde solo tú y yo disfrutemos el momento Era mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que no era Esta canción, amén, denle el aplauso al Señor Esta canción no sé cuántos millones de visita tiene Pero es la canción que más está sonando en el mundo cristiano Y cuando usted la oye, si usted la analiza La canción en sí es egoísta Y perdone que la voy a explicar ahora Ella le está diciendo a Dios Que la agarre de la mano Y que la lleve a un lugar Donde solo ella y Dios Disfruten el momento Y después le dice Porque yo dependo de tu amor Y le dice Yo quiero que tú cree un altar Donde solo tú y yo disfrutemos el momento En el Congreso de Pastores En la República Dominicana, Santiago Tocó ministral bajo el tema Su presencia es mejor que su poder Porque la gente se enamora del poder Pero no busca la presencia Queremos milagro Queremos manifestación Queremos cosas sobrenaturales Sin embargo Todo eso es producido por la presencia Pero ahora yo quiero ir Al nivel que produce la presencia Que es el más importante De la vida cristiana Cuando hablamos del programa Y se me puso en agenda Preparé un mensaje Creciendo en fe Porque pensé Que lo que nosotros necesitamos Lo podemos adquirir por la fe Pero el miércoles en la noche Meditando nuevamente Sobre nuestro lema El lema del año Desafiado a crecer A un crecimiento integral A un crecimiento integral Dije Entonces la cosa se complica un poco Porque no es solo crecer en una área Entonces pensé ¿Cuál es la esencia De lo que hace crecer a un cristiano Integralmente? Integralmente O sea En todas las áreas De tu vida Gracias La esencia Permanente E invariable Que determinan a un ser O una cosa Y sin las cuales No sería lo que es Esa es la primera expresión Que aparece Luego aparece Y dice Es La esencia Es parte O característica Fundamental O más importante De algo Entonces Yo quiero hablarte hoy De lo más importante Escúcheme por favor De un cristiano O de una vida cristiana Así que yo creo Que debemos poner Atención ¿Qué es lo más importante En la vida cristiana? Lo que voy a compartir Brevemente Va a disparar Nuestra vida A crecer No solo en una área Sino en todas las áreas Que nosotros Pongamos empeño Simplemente Con la esencia De lo que le voy a compartir En esta mañana ¿Cómo se conoce A Dios? A Dios se conoce De la misma manera Que usted conoce A una persona ¿Cómo se conoce A una persona? Las relaciones Tienen cuatro estapas Para poder ser Lo que deben de ser Cuando son relaciones Importantes En la vida De nosotros La primera estapa Es la introducción Cuando alguien Te presenta a alguien Yo soy Martín Rivera Y yo soy José Fulanito de tal Esa es la introducción La segunda parte De la relación Es el compartir Cuando empezamos A pasar tiempo Con esa persona Empezamos a conocer Más de esa persona Luego la tercera estapa En el compartir Escúcheme bien Es que usted decide Si va a llevar Su relación Al próximo nivel El próximo nivel Es confianza Porque en el compartir Usted se da cuenta Si esa persona Es digna De confianza Y el cuarto nivel De la relación Es intimidad En la intimidad Usted cuenta cosas A esa persona Que nadie más sabe Pero esa persona O esa relación Pasó por un proceso Para llegar a ese punto Donde usted pueda Derramar su corazón Declarar su debilidad Su defecto Decirle su pecado Decirle todas las situaciones De su vida Y saber que esa persona No lo va a condenar Ni lo va a juzgar Porque usted entiende Que conoce el corazón De esa persona Y esa persona Te va a levantar Y te va a ayudar Yo valoro mucho Las relaciones Porque las relaciones Cuestan años Construirlas Construirlas Pero tengo una mala noticia Hay gente Que ha dejado Su relación con Dios Solo en la introducción Porque no tiene tiempo Para compartir con Dios Por lo tanto No pueden confiar en Dios Y mucho menos Conocer a Dios Pregúntale a quien está a tu lado ¿En qué nivel de relación Tú estás con Dios? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? La El nivel de intimidad Es tan importante Y tan poderoso en Dios Porque el nivel de intimidad Cuesta vida Y a la gente A veces no le gusta dar vida Y hay mucha gente Perdiendo vida Lo que quiero decir Es cuando tú pierdes el tiempo Pierde vida Porque el tiempo es vida Y a quien tú le das tiempo Le está dando tu vida Y es mejor Que le des tu vida A Dios Y los pastores Déjenme darle Un anuncio gratis aquí Mire Hay miembros Que usted tiene que decirle Te voy a dar Vida A provecho Esta hora Esta media hora Que te voy a dar Es vida Y no la vuelvo a recuperar Porque hay gente Que creen Que el tiempo del pastor No vale Y vale mucho Y vale mucho Y vale mucho Porque es vida El tiempo es tan importante Que a nosotros No cambian tiempo por dinero Trabaja 40 horas A 20 dólares la hora Son tantos Tú tienes que dar de tu vida Para que te den dinero Por lo tanto No pierda tu tiempo En conversaciones Que no enriquecen Ni alimentan Ni ayudan Emplea tu tiempo En relación con Dios Pero es increíble Que hay gente Que tiene tiempo Para Facebook Instagram Tik Tok Todas las redes sociales Pero no tienen tiempo Para Dios Cuando el único Que da vida Y hace que tu vida Sea poderosa Es el Espíritu Santo ¿Cómo es posible Que tú pongas Unas redes sociales Por encima de Dios? Yo le aconsejo A mis miembros Que pongan su teléfono Debajo de la cama Para que cuando se levanten Hagan así Y cuando estén de rodillas O sea recuerden Que hay que orar Primero que Facebook Primero que YouTube Primero que Instagram Tienes que presentarte En las redes del cielo Que esas son Las que son eternas Esas son Las que dan vida Y esas son Las que te ayudan Tengan tres micrófonos más Que les voy a gastar La batería todito Es esta historia Que acabamos de leer Es interesante Porque esta mujer Dice la Biblia Que ella Vive bien Y ella estaba Casada Con un hombre Viejo Y déjeme decirle algo Acerca del hombre El hombre Representa la religión La religión No da hijos Lo voy a repetir Los religiosos No paren Pastólico ¿Sabe qué es religioso? Porque el hombre Se pasaba trabajando Y la religión Trabaja mucho Y produce nada Pero el que está En presencia En intimidad con Dios Trabaja poco Y produce Porque el fruto El producto Viene de Dios Viene del cielo Y no de los hombres Gloria a Dios Por la mujer Esta mujer Reconoció La presencia De Dios Que andaba Sobre el profeta Y le dijo Honey Se parecía a Wanda Ella le decía Honey a su marido Honey Hay que hacerle Una habitación Al profeta Porque el profeta Carga presencia Y el siempre Viene a comer Pero va de visita Yo no quiero Que la presencia Llegue a mi casa De visita Yo quiero Que la presencia Se quede Porque hay gente Que vive un evangelio Que se conforma Con que Dios Lo visite No Ella quería Que el profeta Se quede Porque si el profeta Se quedaba Se quedaba La presencia Porque yo quiero Decirle a ustedes Podemos hacer convención Podemos hacer culto Podemos hacer actividades Pero si no hay presencia De nada Sirve Porque lo que le da vida A lo que hacemos Es la presencia De Dios Y esta mujer Dijo algo poderoso Honey Pero vamos a hacerle un cuarto A este hombre Para tener la presencia En la casa Usted sabe que Obinedez Fue 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 inteligente Porque Se llevaron El alca Para su casa Y dice que Toda su casa Fue prosperada Tu quieres prosperar En tu vida Tu quieres que tu casa Prospere Tu quieres que tu iglesia Prospere Busca presencia Busca presencia Pasa tiempo En la obra de Dios Pasa tiempo En la presencia de Dios Pasa tiempo En el cuarto de oración Y oiga lo que dice En el verso En el verso 10 Dice yo te ruego Que hagamos un pequeño Aposento de Paredes Y pongamos allí Una cama Una mesa Una silla Y un candelero Para cuando Cuando viniera A vosotros Se quedaren Allí Hello ¿Cuánto De nosotros Le tenemos Una habitación Al Espíritu Santo? Donde podamos Intimidar con él Como dice la canción Donde solo tú y yo Disfrutemos el momento Porque lo grande De Dios Es que puede estar Con todo el mundo Y estar contigo Solamente al mismo tiempo Y disfrutar Lo que nunca ha disfrutado Y vivir lo que nunca ha vivido Y tener lo que nunca ha tenido Ella hizo un cuarto Pero diga conmigo Una cama Una mesa Una mesa Y una silla El candelero también Yo quiero hablar hoy Bajo el tema Intimidad Con Dios La cama Habla de intimidad La cama Es un lugar Donde hay intimidad Y hay descanso Pastores Cuando nos estresamos Es falta de presencia Y falta de pasar tiempo Con Dios O mejor dicho Si nos quedamos estresados Porque hay un lugar En la presencia de Dios De descanso Dios se lo dijo a Moisés Entra en mi presencia Mi presencia Te dará descanso Come on Dale el aplauso al Señor La presencia de Dios Da descanso La presencia de Dios Date descanso La presencia de Dios Da descanso Pero ahí en la intimidad Es que se producen los hijos Hello Los ministerios Se producen en intimidad Los ministerios No se producen en altar Ni en actividades Ni en convenciones Se producen en intimidad Donde tú le entregas a Dios Y Dios te entrega a ti Donde tú le entregas a Dios Tu vida Y Dios te entrega ministerio Donde tú le entregas a Dios Tu corazón Y Dios te entrega unción En la intimidad Del aposento Una mesa La mesa habla de provisión En la intimidad con Dios Hay provisión Escuche Escuche que usted lo sabe Y yo lo sé Busca el reino de Dios Primero y su justicia Y todas las cosas Vendrán por añadidura Dejemos de buscar añadidura Y busquemos presencia Que en la presencia Hay añadidura Hay sanidad Hay liberación Hay unción Hay provisión Y hay todo lo que tú necesites En la mesa Tú comes Y otros comen Número tres Una silla ¿Sabes lo que simboliza la silla? Autoridad Jesús dijo Estamos sentados Juntamente con Cristo No porque estaba cansado Sentarse es Una posición de autoridad Y todo el que tiene presencia Tiene autoridad Porque en el nombre de Jesús Puede echar fuera demonios Puede sanar enfermos Puede predicar el evangelio Puede haber la gloria De Dios De Dios De Dios Moisés salió de la presencia Salió de la intimidad Con Dios Y el rostro le brillaba Al que pasa tiempo En la presencia Se le nota No me digas Que ungido tú eres Que se te nota ¿Cómo que se dice Candelabro es? Oh candelero Yo me estoy resintiendo A los lentes todavía En la presencia Escuchen esto Mi hermano En la presencia En la intimidad Es que se recibe La unción De Dios Jesús Pasaba mucho tiempo En intimidad Y poco tiempo Echando fuera demonios Cuando él estaba Tres horas En un monte En la presencia de Dios Que bajaba de ahí Recibe la vista Sal fuera Sé sano Ve y recibelo Nosotros pasamos Mucho tiempo Echando fuera demonios Y poco tiempo En la presencia Estamos mal Hay que meterse En intimidad con Dios Para producir La gloria de Dios Y los milagros de Dios Y el poder de Dios Y la unción de Dios Y el profeta Se quedó allí Y cuando usted Prepara Intimidad con Dios Empiezan a suceder Milagros en tu casa Y Eliseo le dice A ella ¿Qué tú quieres? Fíjese Que el que tiene presencia Ni siquiera tiene que pedir El que le pide es Dios ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Porque el que tiene presencia Sabe manejar lo que Dios Pone en su mano Caman Estoy hablándole a una iglesia Que entiende el lenguaje De la Biblia ¿Sabe por qué Dios le dijo? Dios te dice Cuando tú tienes presencia ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Es porque sabe Que el que tiene presencia Va a usar lo que Dios Pone en su mano Para la gloria de Dios Para el reino de Dios Para que Dios se glorifique Para que la iglesia crezca Para que Dios se ha exaltado Porque Dios conoce el corazón De los que están en la presencia Dale un aplauso al Señor Hay que pasar tiempo En la presencia En intimidad con Dios Sin celular Sin redes sociales Ni YouTube Ni Facebook Ni Whatsapp Ya Dios te escribió Suficiente texto En la Biblia Para que lo lea No ponga el texto El texto de tu amigo Por encima del texto de Dios Porque el texto de Dios Da vida Y el de tu amigo Te puede aburrir O confundir O traer problema Tú le dices a tu amigo Mira me voy a meter En intimidad con Dios No me man de texto Que el me mando 66 libros de texto Y tengo que leer algunos hoy Porque eso me da vida Y me da unción Y me da poder Y me sana Y me liberta Y me hace mejor padre Y mejor hijo Y mejor persona Por eso voy a estar recibiendo Los textos de Dios Yo estaba Bien ocupado El 6 Estábamos trabajando Con todo esto Nosotros estábamos trabajando Con activación Avivamiento Que al final de este mes Teníamos varias reuniones Varias reuniones Varias reuniones Y estaba la convención Estaba activación Y el día 2 de octubre Cumplía año Mi papá Y yo voy 4 veces A New Jersey Para estar con mi papá Y le voy a una revelación Cuando yo voy a New Jersey Máximo en persona Que yo visito Sean 2 El de mal tiempo Lo paso en un mueble Sentado con mi papá Viendo televisión Bebiendo café Y hablando Hasta las 12 de la noche Si él quiere salir Yo lo llevo Después lo traigo Nos sentamos en el mueble A beber café A hablar Y a ver televisión Y su cumpleaños Caía en el medio De una agenda Súper ocupada Y yo le dije Yo tengo que estar Con mi papá El día 2 Que es lunes Y él me dijo Martín no venga Yo sé Que tú me quieres Y yo sé Que tú estás muy ocupado Pero yo me aparecía allá El lunes Con mi esposa Y mis dos hijos Para cantarle Happy birthday A mi papá Y para quedarme Con mi papá Y sentarme En el mueble Con mi papá Y usted me puede ofrecer La luna y el cielo Yo prefiero ese mueble Y esa taza de café Que un millón de dólares En ese momento Porque eso es vida Eso es intimidad Eso es relación Eso es valioso Para mí Y para él Principalmente ahora Que tiene 81 años Y tuvimos luna y martes Compartiendo con él Volamos el miércoles A Florida Recibí esta palabra En Florida La escribí en el avión Ayer Y se la estoy dando A ustedes hoy Lo que le estoy diciendo A ustedes Es que lo que tiene Prioridad en la vida No se puede cambiar Por nada Por ninguna agenda Ocupada Por ninguna cosa Importante Supla algo más Importante Tu relación con Dios Y tu relación Con tu familia Tu intimidad con ello Es el fundamento Del crecimiento De la vida Del espíritu En nosotros Tengo que avanzar Porque el reloj Me traiciona Déjame Déjame irme A otro punto La actividad Más importante Del cristiano O de los cristianos Perdón Es tener intimidad Con Dios Almudi dijo Tengo tantas cosas Que hacer hoy día Que voy a pasar Las dos primeras horas Del día Orando Porque cuando oro Los problemas Se resuelven Y el tiempo Me rinde Hay gente Que no tiene tiempo Para presencia Porque no tiene tiempo En la presencia Porque cuando tú No pasas tiempo En la presencia Los problemas Se multiplican Y el tiempo No te alcanza Pero cuando va La presencia El Dios de los cielos Resuelve lo que tú No puedes resolver Y hace lo que tú No puedes hacer Porque Él es Dios Y punto Pastores Pastores Pasemos Más tiempo Con Dios Y menos tiempo Con la gente Para que la gente Reciba más de Dios Y menos de nosotros Hermanos Pase más tiempo Con Dios Para que den Meno problemas En la iglesia Meno problema En la sociedad Mero problema En su trabajo Verso 18 Estamos todavía Segunda de Reyes Capítulo 4 Nació el niño Porque en la presencia Nacen cosas Que usted cree Que son imposibles Lo voy a repetir En la presencia Nacen cosas Que ustedes creen Que son imposibles Esta mujer No podía dar a luz Hasta que la presencia Dio a su casa Hay gente Que no parían Espiritualmente hablando Pero en esta convención Van a parir Porque van a poner La presencia Primero La intimidad Primero El lugar secreto Primero Y cuando tú entres En el lugar secreto Lo que tú no podías hacer Antes Lo puedes hacer ahora Porque ya no eres tú No es tu fuerza No es tu conocimiento Sino Dios A través de ti Versículo 18 Y el niño Creció Pero aconteció Un día Que vino A su padre Que estaba Con los cegadores Y dijo A su padre Ay mi cabeza Mi cabeza Y el padre Dijo A su criado Llévalo a su madre Gracias por la mamá Siempre reciban Los problemas Y habiéndole Él Habiéndole Él tomado Y traído A su madre Estuvo sentado En su rodilla Hasta el mediodía Y murió Guau Que cosa Cuando Dios Te da algo Y muere No se apure Ellos caminan bien Mire aquí Ya lo que me quedan Cinco minutos Tengo que aprovecharlo Escúcheme Porque esto es importante Hay muchas cosas Que Dios Le ha entregado A la mayoría De nosotros En oración Que hoy día Han muerto Hay gente Que su pasión Murió Que ya no tienen Pasión por el llamado Ni por su ministerio Le sacan el corazón Al ministerio Y están haciendo Ministerio sin corazón Porque ya murió Déjeme dar un ratito Para que dijera eso No es que venga A la iglesia No es que predique No es que cante En el coro No es que haga Lo que está haciendo Es que si lo que está haciendo Tiene corazón Porque si no tiene corazón Murió Escuche esto Lo que le voy a decir Este hombre Representa la religión Y la religión No produce Pero la religión Puede agarrar un hijo Producido por intimidad Y ponerlo a trabajar Y cuando usted pone a trabajar A alguien Antes de tiempo Se muere Pastores Cuando ponemos a trabajar Algo Antes de tiempo Se muere Hay gente Que están en ministerio No porque le llegó El tiempo Sino para suplirlo Una necesidad Pero cuando tú Haces eso Que pone a alguien En un ministerio Por necesidad Esa persona Se muere Porque todavía No tiene la madurez Ni la unción Ni la capacidad Para ministrar En el don Que Dios le dio Y en el llamado Que tiene en su vida Cuidado Jóvenes Yo sé Lo que está llamado Y está sentado Yo le dije A mi primer pastor En Fuentes de Salvación Yo tenía una Un montón de mensajes Que Dios me daba Y le dije Pastor Yo quiero que usted Me deje predicar En un púlpito Porque yo tengo Muchos mensajes guardados Y él me dijo Martín El púlpito más grande Es el mundo Vete a una esquina Y predícalo todito Y yo le dije A mi esposa El pastor Me dio una palabra Vámonos ahora Para la 48 Y ver que en line Que hay que predicar Todos los mensajes En la 48 Y ver que en line Y fuimos a predicar A la 48 Y ver que en line A predicarle a borrachos Y a gente En la calle Y empezó La célula A crecer Y a multiplicarse Y de multiplicación Nos dieron un sector Para nosotros Pastorial Porque cuando tú Tienes un don Tú tienes que obedecer A tu pastor Que pena Que pena Escúcheme Jesús Jesús fue llamado Antes de tiempo Antes de tiempo No esperando El tiempo De Dios Se revelan Dividen iglesia Dividen células Hacen cosas Malas Por causa del llamado Y no entiende Que van a morir Que van a morir Porque no se puede Ejercer el llamado Ni obispado Ni pastorado Nada Sin el tiempo De Dios Pero la religión Pone a la gente Trabajante de tiempo Ok Déjame ir cerrando esto Ok Gracias por el break Te voy a dar una palabra Y con esto cierro Te debo los otros Escúcheme Ponga todo su corazón A esta palabra Porque esta palabra Va a ser algo poderoso No solo ahora Sino al salir de aquí ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Con el niño muerto En sus piernas Lo llevó al cuarto Donde está La presencia Pastores Pastores Líderes Hermanos Tengo una palabra Profética para ti Porque yo sé Que hay alguno Que lo puedo nombrar Porque yo también He estado muerto Y ahora vivo Escúchame Escúchame Porque hay gente Que se conformado Con la muerte De su ministerio Con la muerte De su llamado Pero yo vengo Hoy en el nombre De Jesús Para decirte Tu tiempo No ha terminado Tu tiempo No ha terminado Yo quiero Que tú recibas Esta palabra Porque es de Dios Para tu vida Le ha sacado El corazón Al ministerio Esta mujer Le mandaron Al muchacho Ve Ve a ver Lo que quiere Ve a esto Y a lo otro Ella dijo No yo quiero presencia Yo quiero al profeta Porque yo sé Que en la presencia Pasan cosas Sobrenaturales Y yo estoy declarando En el día de hoy Que los ministerios Que murieron Las pasiones Que murieron Los llamados Que murieron Van a regresar A la intimidad Con Dios Y en la intimidad Con Dios Van a resucitar Van a resucitar Van a resucitar Los llamados Van a resucitar La pasión por Dios Va a resucitar En tu vida Va a resucitar Recíbelo Resucita En el nombre de Jesús Lázaro Sal fuera Termino con esto Jesús crecía Tamaño Sabiduría En gracia Para con Dios Y para con los hombres Aprendemos de Jesús Que creció En la intimidad Buscando Al padre La historia Que le hice De mi papá Es porque yo creo Que las relaciones Que Que valen Debemos De ponerle El corazón Y de hacer Sacrificio Para mantenerla Mientras sea posible Hace unos años En el día de los padres Yo quería ser hijo Y ser papá Y le di a mi esposa Pues estar en la mañana Con mi papá Y en la noche Con ustedes Estaba en New Jersey En la mañana Y en la tarde Cogí un avión Para estar con mis hijos Lo que quiero decir Es que cuando Tú entiendes La prioridad Y la importancia Tú buscas la forma De establecer Algo para mantener Alimentar Esa relación Porque tú entiendes Que esa relación Vale mucho Y si tú lo entiendes Eso Va a premiar tu vida Ponte de pie Yo quiero hacer Una breve oración Cierra tus ojos Espíritu Santo La esencia La esencia del crecimiento Es la intimidad Ahí Señor Encontramos descanso Encontramos Provisión Y recibimos autoridad Padre Padre Mira que el mundo Nos ha rodeado Con tantas cosas Para ocuparnos Y robarnos Lo más importante Que tiene Un cristiano Estar a sola Contigo Padre Padre Vuelveno El corazón Porque este ministerio Nació en oración Y queremos Volver Señor Padre Que tu palabra Frustifique en cada persona Te lo pido En el nombre De Jesús Amén Amén